¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! Vamos a ponerle el sabor, vamos a iniciar de esta manera y quiero que usted disfrute, quiero que usted baile vamos a mandar saludos y también vamos a hacer bailar al público hermoso que nos acompaña de esta manera iniciamos yo yoga que se escuche bonito ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Sóltalo! Ya está marcando, ya está con nosotros Estrellas del Éxito ¿Qué se piensa con la oita подходos? Con los ensayas del éxito como siempre vamos a rimar, esta noche estamos aquí, bandas de antaño, maldito imperio, los rayas del imperio, Sol, Razzle, Dicencillo, Príncipe, Sopra, USA, Gloria, Luna, Muñeca, Perea, José, Marquitos, Bella, Arista, Terco, Juanito, Emilio, Bravo, Silver King, Inquieta, Poké, Slim, SJG, Dreamer, María, Guadalupe, Andrés, Producción, Che, 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 O si el pop y sonrisa, tú sientes lo que faltó, conmigo, esta es la nueva rumbamanía, Así iniciamos, mira, primer estreno de la noche, papi, primer estreno, con el famoso Terco, Venga para el Terco, venga para el Terco, venga para el Terco, para empezar, para el Vicky y todas las rayas del éxito como siempre, contigo, Jóvenes, Tiel, Ciencias de New Jersey, salimos a Bruggin, llegamos como siempre, venimos, Atyapoyan la banda de la 22, CTS, Bayern, Tibiel, ya llegamos a la banda de la San Lucas, San Salas, San Juanitos de Aquicuadarko, puro Bruggin, todo el segundo, Ezequiris Güero, Andonis Local, Peluche, Mikis, Ikeri Yusa, ¡Ajá! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sales! ¡Sales! Canzones en las campanas que retume todo Brooklyn Barrio como siempre Estoy otra vez y lo que vamos a llegar aquí lo venimos a recordar ¡Hombrac de los curvinios! ¡Guramos sombras! ¡Es el min chula! ¡Y lo que faltaron! ¡Ajá! ¡Buenos pensémoslo! ¡Yo los 167! ¡1.52 el Spooky Pikachu! ¡Toronchay! ¡Puro el Cholote del Vox! ¡El Gilcarito Alegre! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡Anda Juanito por toda la Unión Americana, papi! ¡Juanito Live! ¡Juanito por aquí! ¡Ya está con nosotros! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya está grabando en vivo! ¡El Barrio Solidero! Salud Humberto, el zapato, el zapato, venga pa' zapato, venga pa' zapato, venga pa' zapato Ven, se llaman los cholos, unos 6, 7 como siempre, cholos, 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 unos 52, Spooky, Pecachú O los chaylos que pasaron, un saludo especial Suelta, saludos, baila especial para Linda Romero, toda la familia Romero que está con nosotros desde Rosel Hasta San Juanito, Tiaquituanaco, Brooklyn Barrio, Brooklyn Nueva York, baila, goza Tolinezo, corazón, como siempre, contigo, nadie nos los quita, dice el ritmo de la sangre Y el movimiento, como siempre, corazón solidero, lo llevaremos siempre La gente hermosa de San Juanito, Tiaquituanaco, Matisco de las Flores, Ezequilis, Mateo, Yasmín Romero Linda Romero, y que esto valga si los que faltaron, magníficos de la cumbia Muchos no quieren, muchos no soñan como siempre, como les suele Porque seguimos haciendo en Soria VIP Anunciando su llegada, Checo, entre chayles Donde quiera que se encuentren, Jansi, Flores, Rayo Jansi, Centeno, Pirato, Mando, Perona Este es Salvagra, Encebe, China, Grisel Adrián y los que votaron Llegó la VIP Oye, Corjito Rumba, bueno, un saludo pa' toda la banda de ahí Loco, salsa, la tumba Los que le barrio el mantito Avenida M, Loco, Pome, Tyson, Junior, Spocky Ese peca, el famoso huevo y el chaca, chaca Contigo, Corjito Rumba ¡Sale! ¡Sale! ¡Ajá! ¡Llegó la sirenita! ¡Dale sirenita! ¡Dale sirenita! ¡Somos como el aire! Como siempre donde quiera andamos, aquí nos recordamos Poderosos de la cumbia, así nos llamamos ¡Scrapie, boy, boy, boy! Churro, maestro, quito, spygo, dragón, a seco, olivares ¡Chalupa, Junior, poderoso, Spilly! Andinos que patrón como siempre Puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso ¡Jurro, juro, 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 juro! Dice para todos los poderosos ya para el famoso señor Brian Ultra King Que famosísima cuando lo dice el famoso Charly Morales Roseto y Jerzy ya para el centro Charly Para el Jeff Esta noche la vi como el Gris que la famosísima linda Yasmin La banda de Saladías Calpa Puebla ¡Juanita Lai! ¡Juanita Lai! ¡Venga pa' Juanita! ¡Venga pa' Juanita! ¡Dale esa banda! ¡Dale esa banda! ¡No viene Carlos ni mucho menos ese coche! ¡Selamente viene a saludar! Alba chica de la noche como siempre de Jorjito Rumba ¡Benito, Benito, Benito! ¡Alex B.C. Joshua! ¡Ven y, ven y, ven! ¡Con el sello de la casa! ¡Jorge Rumba! ¡La audición perfecta! ¡Ya se va! ¡Agoniza esta hermosa rola! ¡Está ahí nada más! ¡Estamos apenas iniciando y sí con este público hermoso!